El mensaje del alma A ver Variedad de emociones De prisa y de calma De risas y llantos De inmensa pasión 12 y 21 Sentir Tú me hiciste sentir Con la magia que canta Es lo mismo si estás O me faltas ¡Salud! Ya no busco razones Contigo me basta Si llegas mis ansias ¡Está de aniversario! Mi corazón ¡Y punto para Marcollón! ¡Así, así, no lo cambio por nada! ¡El día que llegaste a mí! ¡Ya se hace mi ser! ¡A la vida no le pido nada! ¡Tú me vales por tres! ¡Soy feliz en tus ojos! ¡Punto para Marcos! ¡Aplausos para Marcos! Oye, sí se la sabía el muchacho El muchacho se sabe esa canción ¡Sí, sí, sí! ¡Qué muy interesante! ¡Pero yo no juego! ¿Cómo voy a jugar? No, tiene que jugar Segunda... ¡Qué emoción! No vemos Carajo Segunda... ¡Oye! Oiga, oiga, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Perdón, Edita, perdón, Edita Segunda canción, señor director No, no voy, no, yo no puedo ir ahí ¡Dale! 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 Yo les ayudo, yo les ayudo Yo les ayudo ¡Cante, cante! Para reconquistarte Construiré la primavera Para regalarte flores Y perdones mis torpezas Ya, cállense Para que no me olvides Bailaré con las estrellas Para entrar en tus sueños Liberando de promesas Y cada paso, cada gesto Lo haré con el corazón Para que tú vuelvas con mi amor El tema de Víctor Hugo Dávila ¡Punto para nosotros! ¡Punto para Marco Yuta! ¡Para vos! ¡No! ¡No! ¡Es punto para Marco! ¿Qué pasa? No, 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 por favor Para ellos, para ellos Para Andamba Última, última canción Ah, última ya Última ya canción Porque ya no, 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 no sabe nada Por favor ¿Es que usted me pone el estrés? Usted me pone el estrés No sé, pues si yo me he hecho Yo pensaba que eran como, como ocho, nueve Póngame una de Julio Iglesias Pero póngame otra ¡Dale! ¡Canción, señor director! A ver ¡Que no se te sentir! ¡Uy! ¡Ojani no deja pasar! ¡Que conste que es mi noche! ¡Si no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale una, dale una! Ustedes ponen hasta bailar Ahí, está bien ¡Póngate ahí! ¡Esas fiestas en el Crazy! ¡Un, dos, tres, va! Te estoy mirando a través del espejo ¡Oh, oh, oh! A ver, esas, ¿esas traseros? Pareces una gata moviendo el trasero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí, ese trasero! Tus curvas alimentan la tentación Que te come desnuda en mi imaginación Pareces una gata y yo un ratón Amarte tras la roca suena una cabaña Amarte a todas horas sin pensar en nada Dejémonos llevar por esta situación Y salta con tu furia toda esta pasión ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora no se define! ¡Buena la atención! ¡Oh, oh, oh! Es que vale la pena Ser un bandido es que vale la pena Ser fugitivo es que vale la pena ¡Cuánto te quiero! ¡Y es que vale la pena! ¡Por ti me muero! ¡Es que vale la pena! ¡Ser un bandido es que vale la pena! ¡Ser fugitivo es que vale la pena! ¡Cuánto te quiero! ¡Cuánto te quiero! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Después de corte! ¡Después de corte! ¡Después de corte! ¡Después de corte! ¡Ya! ¡Una más puesta! ¡Ya, perfecto! ¡Un aplauso para Marcos y una serie en el programa! ¡Después de tiempo! ¡Ay, ese es el aplauso que me han acompañado! ¡Inolvidable esas canciones Marcos! O sea, van a pasar los años y los años y va... ¿Y te has dejado muchas? ¡Muchísimas, muchísimas más! Pero bueno, para otro día. ¡Vida, por ejemplo! ¡Vida! ¡Eres mi debilidad! ¡Qué vas a sentir! ¡Una nube! ¡Esta la poníamos ayer! ¡Claro, claro! ¡Muchísimas canciones! ¡Dena! ¡Oye! ¿Cómo estás? ¿Podemos cerrar con la música, evidentemente, de Marcos y una? ¿Se va a cantar el tema de Colorina? La novela que la está rompiendo, donde está Diana Sánchez. Pero leí una entrevista de Diana y te quiero felicitar, Diana, porque de verdad, buena, cham. Es una decisión complicada, difícil. Y toda la gente que te quiere, toda la gente que te admira. Ahora te va a seguir en estas nuevas facetas. Así que, importante lo que has decidido. De verdad, de acá, un aplauso para Diana Sánchez. Ha salido un poquito de razón de comodidad, pero para actuar, para bailar, que es lo tuyo. Sí, bueno, estoy súper agradecida por la oportunidad de Michelle. Además, es una producción increíble. Ya saben, todo el mundo ya colorina, es 9 y media por América Televisión. Y bueno, ya no falta nada para entrar a Reyes de la pista, para poder cerrar el año con el gran show. Así que estoy súper contenta con todas las oportunidades. Y quiero agradecer... ¿Verdad, Aldito? A ver si me acompañas también por allá. Quiero agradecer a toda la linda gente de Cajamarca que estuvo en la inauguración de Mr. Barber Cajamarca en Avenida Ollorubio 240. Mi tercera sede en una barbería clásica, ahora en provincia, Cajamarca. Un beso a toda la gente. Esa es mi causa, está bien. Un aplauso, oye. Un aplauso inmenso para Diana Sánchez, de verdad. ¡Bravo! De verdad. Muy bien. Ahora sí, lo voy a dejar con el señor Marco Yunas. Ven acá por acá, el señor Marco Yunas. Un honor tenerlo acá en el programa. Por favor. Y con el tema... Parece que me has vuelto a llevar un día tras otro. De verdad que sí. Y cuando regreses, lo trae bien. Yo también estoy, como dices tú, Don Mitchell, que nos ha llamado para ser parte de esto algo tan importante. Juan Carlos Fernández también, que ha estado con nosotros. Y bueno, ¿qué puedo decir más que de...? Vuelvo al Perú después de un rato de estar dando vueltas por todo el mundo. Y acá la gente quiere mucho, y lo sabes. Y aquí me quiere mucho. Así que vamos a cantar un poco de esta canción. Vengan todos a cantar. Vengan todos para acá, dejámoslo. Nos vemos para la canción de Colorina. Marco Yunas, el tema de Colorina. Todos los días a las 9 y media por América. Adelante. Vamos, ¿eh? Un besito a Michelle. Un besito para llevar reproducciones a Michelle. Mañana voy a hacer el video de la canción. Nosotros somos el cuerno. En qué momento te hablaste de mi vida. Qué rica voz. Porque mi alma solo quiere tus caricias. Y en tus ojos puedo ver tu inocencia de mujer. Te necesito conmigo y nadie lo puede entender. Colorina. Se cerraron con el tiempo las heridas. Y no dejaste que se apague tu sonrisa. Colorina. Eres mi ángel. Y si nacido es solamente para amarte. Colorina.